Tenemos una nueva banlist, parece que ahora a Konami le encanta sacar las banlist justamente después de que termina una KC Con esto ya podemos ver que siempre va a ser así, debido a que ahorita esperábamos que fuera justamente el día en el que no iba a haber absolutamente nada en el juego Justo un día antes de la salida al nuevo mundo, ya que una vez lo hicieron así y mucha gente estaba muy emocionada Pero al no aprovechar esa oportunidad esta vez, ya estamos casi seguros que siempre va a ser de esta manera Apenas termina una KC, tenemos banlist Vale, ¿cuándo es que esta banlist va a ser aplicada? Tenemos que la fecha está prevista, es a partir del día 28 de septiembre Eso quiere decir justamente el día de la actualización del nuevo mundo, ya se aplica, eso quiere decir una semana nada más Ya también estamos viendo, antes las banlist se aplicaban a las dos semanas Ahora ya Konami no se toca el corazón, ya no hay perdón, ya es simplemente, te voy a tocar esta, tienes una semana Y bueno, parece que nada más hay lista de cartas prohibidas y limitadas No hay habilidades, esperábamos que hubiera un poco de habilidades Pero bueno, vámonos de lleno a esta banlist Primero, limitado a dos, héroe elemental soldado líquido Justamente ayer estábamos hablando de que podrían tocar dentro de la banlist Y a la hora de hablar de héroes, coincidimos que este tenía que ser tocado a dos ¿Por qué? Porque en todas las versiones de héroes es la carta que se usa igual que el Stratos Son las únicas dos cartas que se repiten en cada versión Así que lo más apropiado era este güey precisamente Aquí, este golpe, en una versión lo que van a tener que hacer es quitar a los Bayon En la versión de los Vision Heroes Y en la otra versión, la que usan las fusiones de Neos Va a tener que quitar la fusión de Brave Neos Tal vez este monstruo sea reducido a uno El líquido se ha reducido a uno Para poder usar una de las otras cartas Creo que el más importante va a ser en la versión de los Vision Heroes Para el Bayon Ya que es también un muy buen buscador Y que sale gracias a los demás Vision Heroes Entonces creo que sí es muy importante para ese deck Pero sí, justamente estaba mencionando que con esto sería suficiente Hicimos una encuesta La mayoría mencionó que también tenían que tocar al Stratos A3 Vámonos entonces a la siguiente carta Dragón de la Rosa Rocks Aquí, la mayoría pensábamos que iban a tocar la habilidad Que creo que era, que es el principal problema El problema es que es algo que apenas bustearon Y casi siempre Konami, por más que sea lo más óptimo Lo que debería de hacer Dice, no, lo acabo de bustear No lo voy a volver a tocar Entonces prefiere hacer otros movimientos Antes de admitir que cometió un error en el busteo Pero bueno, el impacto que le da a este deck No es tan grande Pero sí le va a hacer un poco de daño Ya no va a tener las nueve cartas Para poder empezar a usar su habilidad Ya no va a tener ocho cartas Ocho Dragón de la Rosa Además que este es el principal monstruo Con el que quieres empezar Ya no vas a tener dos Y además de eso le vas a quitar Todas las cartas limitadas a dos Como el controlador Entonces sí es un golpe decente Pero creo que no es suficiente La habilidad va a seguir haciendo de las suyas Le va a dar la suficiente consistencia Y lo seguiremos viendo Tal vez no como el Super Tear 1 Que es actualmente Pero estoy casi seguro que seguirá siendo De los mejores decks Vale, sigamos entonces Limitadas a tres Ensamblaje Meglore Justamente ayer estábamos diciendo Que Meglore la verdad es que No debería ser tocado Porque en sí nada más está Pues decentemente poderoso Gracias a Blackroos Y últimamente ya ha ido bajando Debido a que Blackroos ya tiene Otras cartas Para poder darle de nuevo la vuelta A los Meglores Entonces ya estaba bajando más y más Este deck Y por ende ya no necesitaba ser tocado En el momento que destruyeran a Blackroos Pues el mismo Meglore se iba a ir Por sí solo Entonces no es tan necesario Pero lo bueno es que nada más Le tocan una carta limitada a tres Hoy en día creo que Casi no usan cartas limitadas a tres Más que Exclusas O el Compulsory Pero no son tan necesarias Pueden cambiarlas por otras cartas De trampa Entonces la verdad es que aquí No están haciendo absolutamente nada Contra Meglores Simplemente es como para decir Ah sí Si le estamos tocando Para que nadie se queje Vale Luego limitada a tres Justamente Hace poquito saqué Un video de Las cartas que deberían de salir De la Banlist Y mencionamos a los Karakuris Una de las cartas Karakuris Debería estar saliendo Entonces ya están sacando a uno Está perfecto El estar limitando a tres No sé para qué sea La verdad Y según yo Sigue estando limitado El otro a uno Entonces Pues eh No es la gran cosa Pero bueno Ya es un pequeño gusteo Ya pueden usar sus cartas limitadas a dos De todas maneras no creo que hagan mucho Pueden sacarla tal cual Luego tenemos La Melodía del Dragón Déjame ver Sí Ok Ya decía yo Melodía del Dragón Limitada a tres ¿Por qué? Simplemente para que choque con Los dragones del caos Levionero Más que nada Estaba limitado a uno Supuestamente por Blue Eyes Pero pues la verdad es que Blue Eyes No está haciendo nada No es un deck tan poderoso Es un deck muy visto En los rangos bajos Sí Si se van a las cartas más populares Ahí seguirán viendo Blue Eyes Pero sí Entonces ahora pueden Meter una copia de esta Por ejemplo Y dos copias del Dragón del caos Y listo Entonces está decente Está decente este toque Y ahora sí Cartas liberadas Dragón plateado Otra de las cartas que Junto con los Karakuris Habíamos mencionado Que no merecían estar Dentro de la banlist Que podían salir fácilmente Que simplemente fue tocado Porque estaba siendo Demasiado usado Dentro del juego en general Era de los decks Más usados Así como actualmente Lo está haciendo Galaxy Eyes Y eso es lo que voy a mencionar Porque en esta banlist No están tocando Galaxy Eyes Pero Así como le pasó a Blue Eyes Seguramente le pasará A Galaxy Eyes Aunque no se encuentre Dentro del meta Si sigue siendo El deck más usado Konami Va a terminar tocándolo Para que lo dejen De usar tanto Incluso en los rangos bajos Aunque esto lo sean Los rangos bajos Así que sí Prepárense para que Toquen al Galaxy Eyes Vale Esta pues sí Ya deberían de salir Ya sabíamos que sí o sí Luego Cuidadores de magia Del dragón ¡Holy shit! Esta sí no me la esperaba ¿Por qué? Porque este video Puede buscar cualquier Carta de fusión No nada más eso También te creas cementerio Es una muy buena carta Esto sí es algo Que no esperaba Que saliera pronto Supongo yo Que es más Porque es de estructura Y dicen Quiero seguir vendiendo Estructuras viejas Y este al ser Como una staple Pues sí Sí se va a vender Tal vez esto sea mucho Díganme ustedes En los comentarios Que opinan Acerca de este wey Digo Seguramente los decks Por lo que esta carta Está aquí Ya no van a hacer nada Pero es más bien Pensando en el futuro Por ejemplo Ahorita tenemos un deck Precisamente de fusiones Que es héroes Entonces Oye si te libero este ¿Podrías usarlo en héroes? Tal vez Dependiendo de la habilidad Dependiendo de todo Pero sí Sí es una carta decente No creo que debieran De haberlo deliberado Vale Y luego tenemos Por último A la negra de asalto Raikiri Más liberaciones A Black Wings Quieren que sí o sí Se use a Black Wings Ya con esto Creo que la única carta Que está limitada a dos Es la carta de trampa Ya todas las demás Están libres Y entonces puedes usar Black Wings Al 100% Ya puedes tener dos copias De este Más dos copias De la trampa Dentro de tu deck Y ahora sí La habilidad Se vuelve mucho más útil La nueva habilidad Ya que la misma habilidad Te mete el de nivel 8 Que precisamente La tampa Te saca Entonces ya estará decente Black Wings Con esto Vamos a ver Qué tal les va Tal vez si se logran Posicionar Dentro de la tier list Ahora sí Pues sí Me impresiona Que liberen Cosas de ahorita Que están siendo potenciados Y que no liberen Cosas viejas Que ni siquiera Van a hacer nada Las cosas que Mencionamos En el video pasado Que ya deberían De estar libres Links de ese video En la descripción Por si lo quieren ver Y bueno Con eso Qué va a pasar Con el competitivo Pues simplemente Yo creo que Héroes Es el deck Más golpeado Ya que el líquido Les da mucho Mucha consistencia Al robar dos cartas Por supuesto Con estratos Pueden seguirlo sacando No hay ningún problema Pero pues ya le estás Quitando más bien Las cartas limitadas A dos Ese es el principal golpe Incluso puede ser Que la gente Juegue nada más Una sola copia De este O como dijimos Puede ser buscado Para poder seguir jugando Una copia De las otras cartas Limitadas a dos Pero si Yo creo que Este es el principal golpe Luego el de rox Como dije No creo que se muera Creo que la habilidad Era lo principal Y creo que de ahí en fuera No va a haber más movimientos Tal vez únicamente Con ala negra Igual Tal vez también veamos Siendo jugado El cuidador de la magia Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Filtraciones Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!